What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tu Que me tratas feo, ya no me pongo triste si no te veo Tu mismo te la buscaste, ya mi corazón no te arrega se volve a treo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no te dan la, la de la me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear.